Música ¿Qué tal? Felicidades, Gaby. Felicidades, invítenos a la moda. Yo puedo borrar un poco de sentito. Aquí hacemos la fachanga. Claro que sí. Estos saludos para la señora Pita, que lo quisiera añadir. A ver, un saludo a todas las mujeres hermosas. A ver, un saludo a todas las mujeres hermosas. A ver, un saludo a todas las mujeres hermosas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!